Laú, es el momento del eliminador. Acá cambia todo porque uno de los chicos... Vení, Laú, adelante, vení, Laú. Sí, me voy a tener que cruzar, permiso. No pasa nada, no pasa nada porque... No puedo entrar por ahí. Uno de los chicos se puede ir hoy acá de combate y el eliminador decide quién no sufre el nerviosismo de los teléfonos. Como dijo bien Laura hace un rato, es votación histórica en cuanto a cantidad de números en combate. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer como conductores de este programa es decirle muchas gracias. A quien hayas votado, gracias porque sabemos lo que cuesta. Sabemos lo que cuesta y la verdad te pones las pilas siempre. En este caso, perdón, por tus ídolos que son parte de este programa. Gracias de corazón, sabemos que te cuesta porque le cuesta a todos. Así que muchas gracias por expresarse a través de un voto cuando lo haces en redes sociales, gracias de corazón. Sí, señor. Y además con la ilusión que lo hacen, ¿no? Ellos... Y me imagino el festejo en casa. Digo, si se queda el que vos elegiste, me imagino la casa, la familia, los chicos todos festejando. Y si no, bueno, es porque tenía que hacer de otra manera. Estamos en la misma línea. Estamos todos enamorados del programa. Esa es la realidad. Bueno, arrancamos entonces el eliminador. Voy a arrancar con Alan. Alan es el 1, Brenda es la 2 y Paula es la 3. Jefe. Dígame. ¿Es a una vida o a dos vidas? Es a dos vidas, señor Alvarez. A dos vidas. Sí. Por lo tanto, arranco con Alan. Bien. Alan. ¿Qué tiene más concentración de sal? ¿Sangre, lágrimas, orina o saliva? ¿Qué tiene más concentración de sal? La B, lágrimas. Lágrimas, dijo Alan, por salvarse en el eliminador. Alan, tu respuesta es... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Incorrecta! ¡La primera incorrecta! ¡Ay, ay, 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 ay! Respuesta correcta, orina. ¡Qué picante! ¡Está con mate! Primera, nunca pasó, ¿eh? Nunca pasó que la primera one shot, one bala. Y la verdad que Alan se lo nota tenso con la situación. Es un pie que va para el frente, pero se lo nota tenso con la situación. Sí, es la primera vez que lo veo como confundido. Sí, que lo veo como preocupado a Alan. Igualmente yo tiré una lanza por él, yo no tenía ni idea. Y pensé también las lágrimas porque viste cuando... Bueno, una vida menos para Alan. Y ahora sí es el momento de Brenda Gómez, que la veo un poco más relajada, que ya pasó por esta situación, Brenda. La pregunta dice... ¿En qué provincia se produjo la batalla de San Lorenzo? En Santa Fe, Entre Ríos, Misiones o La Pampa. ¿En qué provincia se produjo la famosa batalla de San Lorenzo, eh? Con San Martín en Santa Fe, en Entre Ríos, en Misiones o La Pampa. Ah, eh... Sí, Entre Ríos... Sí, Entre Ríos... Dos... ¿Santa Fe? Brenda. Santa Fe es tu respuesta por seguir con dos vidas en El Eliminador. Por seguir... En la lucha de los 400 mil pesos, por seguir en combate. ¿Tu respuesta, Brenda? ¿Es...? ¡Correcta! 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 ¡Jefe! ¡Soplame algo, porque no sé si correrme o no! ¡Tirame un centro, por Dios! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Perdón, pará, porque en este programa escucho todo lo que pasa. Sí. ¿Qué me dice la tribuna roja? Que están soplando. Por favor, pedimos a las dos tribunas que no soplen. Igual no sabemos, pero tomamos el reclamo. Decimos, por favor, que si alguien sople, que no lo haga. Y que la producción esté atento a que nadie, por favor, pase... Que estén atentos tanto a la tribuna roja como a la verde. Igual, de todos modos, también puede ser incorrecta la respuesta que le dicen y queda en ella. Pero bueno, ya está resuelto. Sí, señor. Ahora es el momento de Paula Moedo. Paula. ¿Cuál es la capital de Nepal? Daca, Pekín, Katmandú o Bombay. ¿Cuál es la capital de Nepal? Katmandú. ¿Se le sube? ¿Segura lo tiraste? Ahora, por la duda me vengo acá porque no tengo idea. ¿Ah, sí, segura? Me tocó en una pregunta de jugando a un poquito. Ah, ellos juegan a eso que practican. Ah, está seguro. Bueno, confío que no me voy a manchar, Paula. Paula, lo único que te digo, por favor. Paula. Tu respuesta es... Lo tiró de una, ¿eh? No, yo para mí. ¡Correcta! ¡Ah, no! Pero, papá, pasame ese juego, papá. ¿Qué juego es? ¡Papá, papá! ¿Cómo? ¿Con los fans? Toda la semana estuvo jugando un juego de preguntas con los fans. Espectacular. Espectacular. Es que los compañeros también juegan, ¿no? No, qué inteligente. O sea, está bueno jugar eso, ¿no? Sí, no. Juegos encima que... No sé. Yo voy a empezar a jugar. Muy bien. Ah, y Paulita Moedo también continúa con dos vidas. Primera vez, ¿no, Paulita, en este juego? No, pero a Paula le va siempre bastante bien a las puntadas, en las matemáticas. A Brenda también. A Brenda en este juego es una cosa... Sí. También muy bien. Tenemos dos con mucha suerte aquí. A ver. Alan. Atención. Sí. El señor Alan está obligado a contestar correctamente la pregunta. Si no, queda eliminado. Muy bien, jefe. Usted ha dicho todo última vida para Alan y dice, Alan, ¿a qué ciudad se la conoce como la ciudad de la luz? ¿A Las Vegas, a París, a Nueva York o a Londres? Las Vegas, la A. ¿Cómo? Las Vegas, la A. Las Vegas, las Vegas, dice Alan. Si Dios quiere, en un poquito de tiempo voy a estar conociéndolo. Ah, el viaje romántico. No, ningún romántico, espérate cuento. Atención. Respuesta A, Las Vegas, dice Alan, la ciudad de las luces. Alan, ¿por tu última vida? ¿Por seguir en combate? Tiene que levantar la gana, por favor, Alan. Ahí está. ¿Tu respuesta, Alan, es? Levante la cara, por favor. ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Paris! Las Vegas, es la ciudad del pecado. ¿Ah, sí? Entre otras cosas, la ciudad del pecado. Creo que es en Nueva York, es así, jefe. Es París, señor. París. La ciudad de la luz, París. París, ¿viste que era París? No, no sé, tío. Ay, Dios mío. Bueno, Alan, eliminado. Eliminado. Del eliminador, valga la redundancia. Sí, y solamente se puede salvar ahora por la gente, por el teléfono. Vote espacio 1 para Alan. Y recuerden que Alan, a lo largo de las distintas votaciones, ha de tener muchos resultados. Sí, es que está entre dos, que no sabemos cuáles dos. Exactamente. Bueno, lamentablemente queda Alan afuera. Y ahora va Brenda y Paula, que ambas tienen dos vidas. Qué momento tenso, te la regalo, ¿eh? Duelo femenino en este eliminador. Pregunta número 5. Gracias, Lau. De nada, Joaquín. Brenda, ¿en qué lugar del cuerpo se produce la insulina? En la hipofosis. Hipofisis, perdón. Hipofisis. Hipofisis. Perdón, pido disculpas, pido disculpas. Páncreas, tuodeno o en el hígado, pido perdón. ¿En qué lugar del cuerpo se produce la insulina? ¡Qué burro que soy! Te quiero. Al horno. Más que el pollo. Vuelve a TVR, estamos al horno. Gracias. Para bendita. Muy bien, Mel. Hacemos punta de pie, ¿no? Páncreas. Respondió Páncreas, por suerte para mí, porque es la que sé pronunciar. Brenda, tu respuesta es... Espera, espera en pose. Espera, es genial, genial. Chicos, ahora en el plano, espera en pose, Brenda. ¡Correcta! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, va. No, 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 estoy viendo las tribunas porque están a full. ¿Qué le dijo? ¿Qué no le dijo? ¿Qué le cantó? ¿Qué le dijo, qué le dijo, qué le dijo? Bueno, seguimos. Ah, y acá los productores están chequeando todo. Sigue con dos vidas, con dos vidas. Sí, señor. Dos vidas para Brenda. Vamos, Paulita Moedo. La pregunta en este caso dice... ¿De qué estilo arquitectónico es la Catedral de Notre Dame? ¿De qué estilo arquitectónico es la Catedral de Notre Dame? ¿Es gótico? ¿Es romántico? ¿Es barroco? ¿O es art déco? ¿Gótico, romántico, barroco o art déco? ¿Dónde está la C? Yo también. La estudié. ¿O sea en casa también podés jugar al El Eliminador? El Eliminador acá en combate. Piensa, Paulita, la respuesta. ¿De qué estilo arquitectónico es la Catedral de Notre Dame? ¿Gótico, romántico, barroco o art déco? Estoy entre dos. Vamos a confiar en Disney. Gótico. Gótico, que vio Hércules. Por eso dice en Disney. La del jorobado. La del jorobado de Notre Dame. Por las gárgolas. Por las gárgolas. ¡Ay, Paulita! ¿No la viste? El jorobado de Notre Dame. Paula. Gótico dice. Y tu respuesta por seguir con dos vidas, al igual que Brenda en combate, es... Paula, baja las manos, por favor. ¡Correcta! ¡Chalaya, chalaya, 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 chalaya! Aparte, te la regalo estar así. Estar así. Como que no podés taparte. ¿Viste? Esto, viste, aparte de ronda de penales, al mejor de uno, las dos con dos vidas, ¿cierto? ¡Uy, es una locura esto! Papá, si lo queríamos hacer, no nos salía. Brenda. Bien. De qué te reí, Mauricio. ¿Qué gato está? Hay gente que no está bien en el estudio. Uno, Mauricio Trecht, se llama un colaborador. ¿Cómo era la hipó... La hipófisis? Me dice... ¡Ah! Ariel Kuch. Que vamos a la pregunta número 7. Sí, señor, es para Brenda. 7. ¿En qué año se construyó el obelisco? ¡Oh! 1931, 1946, 1936 o 1954. ¿En qué año se construyó el obelisco, también conocido como la Plaza de la República? Tiene un dato, ahora mismo. ¡Qué difícil! Y el obelisco. Yo esta también lo sé. Les contamos a la gente que miran para el costado porque hay un monitor, no es que están mirando a nadie, ¿eh? Y entonces para ver las opciones, como es Multiple Choice, ven ahí. Está Paco, el escribano que acaba de llegar al estudio también, constatando todo. Exactamente. Conteste, por favor, señorita Brenda. Entre dos. ¿El duele en 31? Brenda. ¿Tu respuesta es...? ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahora alquilaba el cone porque se queda con una vida Brenda con dos, Paula. Y esto se pone de una manera insólita. Sí, pero hay que terminar la ronda, ¿eh? Y le digo que la respuesta correcta era 1936. Obvio, jefe. Sí, señor. A ver, como te decía, pollito, hay que terminar la ronda porque tal vez Paula acá queda igual que Brenda. Obviamente. Todo depende de cómo responda a la pregunta que dice. ¿Cómo se llamaba el diario que fundó Sarmiento? El Sonda, La Gaceta, La Nación o Página 12. ¿Cómo se llamaba el diario que fundó Domingo Faustino Sarmiento? El Sonda, La Gaceta, La Nación o Página 12. Perdón, me dice... Dice Brenda que le soplaron. Dice Brenda que le soplaron. Jefe, no sé qué quiere hacer. Si seguimos. Perdón, ¿eh? Perdón que corte. No escuché, pero... Perdón. No escuché. Pero si la quiere cambiar, ¿qué la cambia? Paula, Paula, perdón. Perdón, le hago una pregunta. Me ofrece la producción que te diga esto en plan de fair play. Si vos, si te soplaron o no. No, yo no escuché. No escuché. Si la quiere cambiar, no hay problema, pero no la escuché. Mejor para mí. Yo estoy escuchando al productor acá al lado que está atento. Y lo estoy escuchando a Diego y dice, yo no escuché nada acá. Y la verdad que los técnicos están acostumbrados a este tipo de preguntas. No creo. Pero bueno, si Brenda lo escuchó para vos y también apelamos al fair play de Paula. Paulita, vos, si nos decís que no... A ver, señorita Fernández, disculpe la interrupción. Apelo a la sinceridad tanto de la señorita Amoedo como del señor productor. Por favor, señorita Amoedo, conteste esta pregunta. Muy bien. Y yo les quiero recordar y avisar al público que todos los participantes, tanto del equipo rojo como del equipo verde, no se encuentran en este momento en el estudio. Exacto. Eso es correcto. Bueno, ¿cómo se llamaba el diario que fundó Sarmiento? Ahí tenés las opciones. La verdad es que no la sé. Estoy entre dos también, pero... ¿La Gaceta? Es la que dijeron ellos. La Gaceta. Uy, acá se armó un lío. Dice la Gaceta, perdón, yo tengo que contar todo lo que está pasando. Brenda dice es la que soplaron. Vamos a ver qué pasa igual y continuamos. Muy bien. La Gaceta entonces es la respuesta de Paulita Amoedo. Paula, por seguir con dos vidas y tomar la delantera en este juego, ¿Tu respuesta es...? ¡El correcta! La respuesta correcta era el sonda. ¿Pero qué pasó? No entiendo nada, al final la había perdido. Ya está, bueno. El sonda. Bueno, a partir de ahora pide un silencio estampa, por favor. No, aparte acá demuestra o que no le soplaron o que le soplaron mal. Por eso, pues te podés soplar y vos decidís si haces o no haces. Exacto. Bueno, quedan las dos con una vida. Atención, una de las dos se salva y queda en combate. La otra va al teléfono justo con Alan y agarrate. Porque es el turno de Brenda. Voté espacio 2 para Brenda, voté espacio 3 para Paulo. De paso, lo decimos. Perfecto, muchísimas gracias, Laura. Ahora es la pregunta número 9. Uy, se me pianto un lagrimón. Y te pregunto, Bren. ¿Quién fue el goleador de Argentina en el Mundial de Italia 90? ¿Fue Claudio Polcanigia? ¿Fue Diego Armando Maradona? ¿Fue Jorge Burruchaga o Oscar el Cabezón Ruggeri? ¿Quién fue el goleador de Argentina en el Mundial de Italia 90? ¿Dónde salimos, lamentablemente, subcampeones? ¿Puedo oír cosas? Bueno, entonces, perfecto. ¿Puedo de sal? ¿Potón? El goleador de la venta. Pregunta muy futbolera. Son de interés general las preguntas. Atento a todo, por favor, chicos. Le pedimos también que estén atentos a la tribuna que está detrás de cámara. Y les pido a la señorita Brenda, por favor, que responda la pregunta. Muy bien, jefe. ¿Ruggeri? Atención. Voy a hablar por vos porque te veo confugido. Si Brenda responde mal, hay que hacerle la pregunta a Paula. Y si responde bien, Paula se salva por el juego. Brenda, tu respuesta es... ¡Ay, no! ¡Claro! ¡Ay, claro que no! Igual es de interés general. Claro, lo que pasa... ¡Jefe! Dígame. ¿Me dice la respuesta correcta? Usted la sabe, señor, claro, ¿no? Yo considero que Maradona... Igual me agarré la cara porque Ruggeri es el único que no es delantero de todos ellos. Le voy a decir que usted se iría del estudio todo manchado por el eliminador. Yo, 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 canilla. A ver, correcto, correcto. Perfecto, perfecto. De todos modos, Ruggeri... Ruggeri es el único que no es delantero, digamos, es defensor, por lo tanto sería imposible. Pero bueno... ¡Ay, ay, ay! Esto queda así. A ver, Brenda ya no tiene chances de salvarse en el juego a menos que Paula también responda mal. Paulita, si respondes correctamente y seguís en combate y el teléfono quedaría entre Brenda y Alan. Quedaría entre los dos que la vienen rompiendo el teléfono. Sí, señor. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Silencio, pero tremendo en el estudio. Paula, la pregunta para vos dice... ¿Cuántos metros totales mide el edificio Empire State? De altura, ¿no? Sí. ¿151 metros? ¿542 metros? ¿443 metros? ¿O 308 metros? ¿Cuántos metros totales mide el edificio Empire State? No sé ni cuál es. Por lo visto, en realidad, Paulita no la sabe. ¿Jugará el azar una buena pasada? Si responde bien, se salva. Todo depende de esto. Exactamente. Todo depende de esto y luego vamos al teléfono. Qué gran juego, ¿eh? El eliminador. Sí. Qué malo los que hacen las preguntas. Qué difíciles. Muy difíciles. Te las repito, Pauli. Responda, por favor, señorita Amoedo. Sí, porque no llega a leer. ¿151 metros? ¿542 metros? ¿443 metros o 308 metros? Su respuesta, por favor. 443... ¿Cuántos? Tres. Tres. 443. Respuesta C. Para Paula. Paula. Por los 400 mil. Por seguir en combate. Por toda la campaña. Por todos estos años de lucha y de entrega. ¿Tu respuesta? ¿Para Paula Amoedo? ¿Es? De frente, por favor. ¡Correcta! ¡Correcta! ¡Sigue Paula Amoedo en combate! ¡Mierda, me salvó a todos! ¡Mierda lo que se armó! ¡Se salvó Paula por el eliminador! ¡Abrazan todos! Y esto es épico. Acá está el combate que dice... Sí, tenemos ocho generaciones. Tenemos historia. Y la historia dice que Paula Amoedo se queda en combate. Yo quiero ver los resultados del teléfono. ¡Ay, Dios mío! Festeja Gato también. Festejan todos acá. Los históricos, los nuevos. Todos festejan. Paulita Amoedo sigue en combate. Sigue en la lucha. Sí, chicos, cruéjense todos. Chicos, pasen todos. Total, es la primera vez que sale en tele. Apúrense que se va el bondi.